Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides compañeres a este quinto plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista. Quiero saludarnos sólo a los que están acá presentes, que están presentes delegaciones de la zona de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y muy pequeñísimas, pero muy representativas delegaciones del interior que nos está siguiendo por la vía digital, por las redes, porque no se podía convocar a todas, a todos, por dos motivos. En primer lugar, porque también tenemos que evitar exceso de amontonamientos y de traslados, porque seguimos con los problemas de la salud pública que conocemos, y en segundo lugar, porque los precios del aumento del transporte hacen prácticamente imposible un traslado general de organizaciones, de trabajadoras, trabajadores como somos nosotros. Por eso saludamos a los que están aquí y saludamos a los que están en sus provincias siguiéndonos, y desde ya que las deliberaciones y las conclusiones, las resoluciones de hoy van a servir como guía para la intervención de todas y cada una de las agrupaciones sindicales que integramos la coordinadora sindical clasista y que, como se habrá visto acá en la enorme mesa que hay y los compañeros que están acá atrás, tenemos una intervención en los principales gremios de todas las actividades, de todas las centrales y en todo el país. Esto es la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero. Y por lo tanto tenemos tareas muy importantes para llevar adelante. Bueno, este quinto plenario obviamente es posible después de la pandemia, fue muy importante que nos podamos encontrar, hicimos en el medio de la pandemia un plenario virtual, pero bueno, nunca es lo mismo poder encontrarnos. Miren, la oportunidad de este plenario es clave, de hecho lo habíamos votado para un poco más adelante y decidimos adelantarlo porque evidentemente la situación de la crisis económica y política se acelera. Y miren qué importante que nos cae el plenario al final de la semana donde el gobierno del Frente de Todos juega su última carta, un gobierno que está agotado, que juega la última carta que es la de poner al frente del Ministerio de Economía, de este superministerio que cada hora que pasa se devalúa un poquitito más, a nada más ni nada menos que Sergio Massa, que es el representante de la embajada norteamericana, es el tipo que en su momento hizo campaña presidencial diciendo que era la sucursal en Argentina de Rudolph Giuliani, reconocido por ser el represor en Nueva York de la mano dura la línea del gatillo fácil de la persecución a la población trabajadora, a la población afroamericana también y a la juventud por supuesto en Nueva York o también aquel que fue a la asunción de Donald Trump en su momento y que no dudó en salir de gira con Mauricio Macri apenas asumido a Davos. No es cualquiera el que ahora aparece con el apoyo, y remarco, con el apoyo de todas, todas, todas las salas del Frente de Todos de este gobierno del peronismo porque lo hemos visto en el día de la renuncia que armaron una suerte de acto con parafernalia en el Congreso, los principales dirigentes de la Cámpora y del kirchnerismo, ocupando las bandejas, diciendo nosotros también apoyamos esta salida y esa salida no es otra que la que ya venimos denunciando que es la de obtener el volumen político, vieron estos eufemismos que utilizan el volumen político para poder llevar adelante las acciones de ataque en regla a las y los trabajadores, a los jubilados, a los precarizados, a los desocupados, que es en definitiva el núcleo central del plan económico, de las medidas económicas que acaban de anunciar. Porque quien dice que va a honrar los acuerdos con el FMI, por lo tanto, a garantizar la reducción del gasto público y el ajuste que ya tienen comprometido. Quien dice que va adelante con la segmentación, lo cual quiere decir un tarifazo fenomenal. Quien anunció todo tipo de subsidios, de beneficios para las patronales exportadoras, los ojeros, todas las medidas de cambio diferencial y demás que ya están en marcha y que algunas todavía faltan terminar de anunciarse. Quien ha ratificado que quiere más leyes en el Congreso para darle más subsidios a las patronales de todo pelaje. Y que para los trabajadores y los jubilados solo dijo, bueno, que charlen con las patronales a ver cómo se mejora el salario. Acá lo tengo a Alejandro Crespo, representante del sindicato del neumático, que llevan dos meses y medio de lucha, brazo, partido, contra esa patronal negrera, que está llenándose los bolsillos a mano llena y sin embargo no puede darle un incremento como el que ya además estaba comprometido en la firma de las paritarias o quiere seguir pagando de manera simple las horas de los fines de semana y los feriados. Quiere decir que el argumento de los Daer y compañía que saludaron la asunción de masa diciendo, bueno, tenemos las cláusulas de revisión, demuestra que las CGT, las CTAs, todas las salas de las CTAs, han saludado y están sometidas a estos mecanismos de paritarias por debajo de la inflación en las cuales luego no respetan ni las cláusulas de revisión y aún cuando las cumplen llegan siempre tarde y el salario sigue perdiendo. Pero además acá lo tengo a Chiquito Belibón y la veo acá a Cristina Mena también en la primera fila, que cuenten los compañeros desocupados, precarizados, los que sobreviven con un plan, ¿qué cláusula de revisión tienen? Ninguna, no hay paritarias. Entonces es un verso y la principal orientación económica es la del ataque al poder adquisitivo de los trabajadores, seguir reforzando este mecanismo de transferencia para las patronales, para los banqueros y para el FMI. Entonces está claro que es fundamental desenvolver una política de enfrentamiento de plano a esta orientación. Por eso tan necesaria la campaña que venimos desenvolviendo y que hoy vamos a discutir, reforzar, ratificar y reforzar, profundizar por un paro nacional y un plan de lucha. Fíjense, acá tenemos a los compañeros mineros, a los compañeros de Cerro Moro en el norte de Santa Cruz que están acá presentes, que están luchando por la recomposición salarial. Tenemos a las compañeras y compañeros docentes de La Rioja que vienen de meses de una lucha autoconvocada ejemplar que ha puesto en pie un nuevo sindicato. Tenemos a la docencia de 8 provincias que están peleando abrazo partido contra esta política de ajuste y contra esta política también de subordinación de las CETERES, de las direcciones sindicales a las políticas del gobierno. Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, La Rioja que mencionamos, Santa Fe. Por eso tan importante, el próximo miércoles 10, un paro nacional que se ha arrancado a la CETERES y en el cual tenemos que participar activamente, dándole forma a una movilización que no quieren convocar por supuesto la dirección celeste, pero a la vez dándole forma a todas las acciones para el triunfo de esas luchas, para que haya una continuidad con un plan de lucha y ahí viene el rol de la multicolor y por eso la necesidad de unir esta campaña por el triunfo de las luchas en curso contra la amenaza de pérdida de la personería de ADOSAC, el sindicato de Santa Cruz de la mano de Alicia Kirchner, nada más ni nada menos, con la campaña nacional por las elecciones de CETERES del próximo 7 de septiembre. Es una tarea combinada de desarrollo de las luchas, de apoyo y de desarrollo y de reclamo del paro nacional y el plan de lucha con el desarrollo de la batalla por nuevas direcciones en cada uno de los sindicatos y para eso tenemos que desenvolver también nuestras agrupaciones sindicales. Sin el agrupamiento independiente, claro, programático, sistemático que le dan las agrupaciones a nuestra intervención, muchos de los esfuerzos se disipan. Por eso, saludando a todas, a todos, de cara a esa gran movilización independiente que tenemos que desenvolver el próximo 17 de agosto que las centrales han convocado para apoyar al gobierno y nosotros tenemos que colocarle nuestro programa alternativo y con total independencia movilizarnos en un momento en el que, no casualmente, Yasky quiere volver a la CGT. Impresionante. ¿Se olvidó? ¿Y los gordos? ¿Y los...? ¿La del nuevo sindicalismo, el nuevo modelo sindical? ¿La elección directa? ¿La filiación directa? Se olvidó de todo. En 25 años dieron la vuelta y volvieron al redil del PJ. Del PJ, los varones, la burocracia, los gordos, sin decir aguabá. Por eso, cierro con esto, tan importante nuestra intervención independiente, la construcción de nuestras agrupaciones clasistas, el apoyo denodado a todas las luchas en curso por su triunfo. Acá mencioné algunas, pero vienen muchísimas más y en ese sentido que este plenario sirva como un instrumento de cada uno de los compañeros que ya tenemos agrupados en la Coordinadora, en el Partido Obrero, para llevar a fondo el desarrollo y sumar miles de compañeras y compañeros más en el lapso de estos próximos meses que van a ser decisivos para el movimiento obrero argentino. Muchas gracias.